En vuestro amor está Dios y por eso el sacramente... Nuestra primera palabra al de Esperrana es Hola amor, ¿qué tal amor? Entonces la palabra amor es muy osada en nuestra casa. Pues el amor para mí ha sido único porque el único amor que he sentido ha sido con Rocío, ha sido la persona que desde el primer día y desde el primer momento me ha dado todo porque ha sido todo lo que esperaba, todo lo que me ha dado. Es una persona encantadora, es la persona que a día de hoy me vuelve loco porque cada vez, no sé, si me sorprende con una cosa es maravillosa. Una persona muy abierta, una persona muy natural ella porque al final es una persona que es muy tranquila y te da muchas sensaciones que es única. La verdad es que es muy especial y yo lo quiero mucho. Creo que realmente encontrar a la persona adecuada. Es que no podría encontrar en el mundo otra persona porque, bueno, estamos muy compenetrados el uno con el otro. Yo pido algo y Ángel ya me lo ha dado. O sea, yo es que, como él seguramente que no encuentro a nadie en el mundo, me quiere mucho, mi familia lo ve, también lo quiere mucho. Y, bueno, pues al final entre los dos yo creo que nos aportamos lo que le falta al uno y nos lo da la otra persona. Y, bueno, pues por ahora somos muy felices y que sigamos así. A ver, ¿os habéis dado cuenta que por culpa vuestra estamos aquí todos pasando calor? Vamos a pasar un día de calor por vuestra culpa. Y eso merece la pena. Mucho, mucho dice Ángel. Bueno, pues ya llegó el día. Ya estamos aquí para decir que nos queremos. El Papa hace unos años pocos, en una reunión en que había muchos matrimonios o recién casados o novios o algo así dijo. Hay que ser valientes para casarse. Sois unos valientes. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos las personas es vivir. Y eso es lo que vais a hacer vosotros. Vais a construir un paraíso bajo el cielo en vuestro hogar, en vuestra vida, en vuestro amor. Y por eso merece la pena todo lo que haga falta. Y hoy es un día de alegría. Estamos a estar casi tranquilos ya, sonriendo. Pero la cosa que es que empieza ahora. No os digo que seáis felices, sino haceros felices. Que hoy sea el peor día de vuestra vida. Nuestra primera palabra al desperdarnos. Hola amor, ¿qué tal amor? Entonces la palabra amor es muy osada en nuestra casa. ¿Vale? ¿Vale?